Es una primera dama del musical, fue nuestra Belma de la Escocio, en Chicago, y ahora dijo me voy a meter con un clásico, con Cole Porter, y cómo se mete, porque lo hace con un respeto y con una altura, amamos, a Melania de Juan, por el aplauso. Me va a dar vuelta, ahora me quiero ir. No, ahora te quedas, no me valores el móvil como cabrón me embargues. No, me quedas acá, me quedas acá. Felicitaciones, estuvimos en esta función inaugural de según Cole Porter. Miran, miran que lindas, diriguidos por James Murray y con Leandro Becker en el piano, que ahora los voy a llamar, que están por ahí dando vueltas. Unos genios. Genios malos. Genios bien y genios malos, genios bien. Pero genios malos, grosos, grosos. No me tiré al tren que estaba con Melano, pero por favor, así que Daniel, estuvimos apoyando lo más bien, lo voy a apagar ya. ¿Sí? Sí, no pasó nada. No pasó nada. No pasa nada. No pasa nada, no pasa nada, me voy a llamar Mijuja, porque eso es Mijuja. Sí, eso es Mijuja. Es como se quedó, esto, off the record, la cinta de Siva. No digan nada. No hay un papá, hay que dar como una. Es una, es un estilo nuevo que estoy imponiendo. Escúchame, divino de espectáculo, noche inaugural, llena de sala. Llena de la sala, los nervios. ¿Estabas nerviosa? ¿Qué? Bueno, pero tienes una seguridad. No voy a decir nada, pero oh, oh, oh. Oh, oh, oh. Una, voy a decir, hay una persona responsable ahí atrás, que se llama James Murray, James Murray, a quien en un momento, mientras estaba haciendo en el run del espectáculo, y decía, ¿qué estaba pensando este hombre cuando armó todo esto? ¿Qué estoy haciendo? Pero bueno. No, querida, por favor. Pero, pero, salió digno. Salió muy bien, muy bien, una energía increíble y un respeto, como vos decías recién, un muy buen respeto por el foro, el clásico. Porque aparte abarcan todo, ¿no? Contame cómo surgió esto y qué la gente se va a encontrar. Bueno, es un espectáculo que se había estrenado anteriormente, bajo la elección de Jamie. ¿Qué puede venir? Jamie puede contar un poco. ¡Muy bien, James! ¡Bravo! ¡Bravo! Yo le he hecho Mariana Chacassi, que es una genia en este estilo. Muy bien, Chacassi. Muy bien. Mariana es, así que también para mí es una responsabilidad estar después de Mariana haciendo de vuelta este trucaculado de Goal Porter. Sí, lo habíamos hecho en el 2008, Mariana, y Nico Di Lorenzo Alteano, es otro pianista magnífico. Y bueno, y surgió repentinamente volver a hacerlo, habíamos hablado hace unos años. Sí, 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 bien. Y repetían y dicen, bueno, ahora vamos, vamos con esto. Quiero hacer unas fechas acá en Martínez y después quizás ir al centro. Vale, ir al centro, si no van al centro, lo vengo a buscar yo. Es así. Porque aparte yo siempre digo, la gente, gente no sea cómoda, agarre el auto, tome el colectivo, pero vengan acá a Zona Norte. En este caso... Yo vivo a Barre Cerca y siempre viajo un montón. Exacto, sí. Me encantaría que todo el esfuerzo que haga, toda la gente lo haga por mí. Háganlo ahora, claro, prometa. Y ahora cambia pianista porque está El Grosso, de Andro Becker, que es muy llamado. Es una bestia. Es una bestia. Bestia que me siguen todas. Me tiene harto cuando están en todo eso, que te van a pegarle, te van a pegarle. Así que bueno, hicieron esta conjunción y qué es lo que cuentan, qué es lo que la gente se va a encontrar cuando pisen cada canción, cada juego. Bueno, diversión, emoción, toda una serie de canciones, que todas las canciones que no importa son impresionantes. Las melodías son increíbles, las letras. Van a encontrar momentos de gran felicidad, gran soledad. Era un hombre que era bastante solitario. Y emoción, ternura, pero sobre todo mucha fiesta. Mucha fiesta. Yo siempre contaba a Jamie, que después de la pasada, que fue como todo, mucho por primera vez. Las canciones son como monólogos cantados. Es una historia. O sea, son monólogos cantados. Es una historia y va pasando por estar tan bien escrito todo, que no tengo que hacer ningún esfuerzo por entrar en la emoción de lo que los temas me proponen. Y están copados en todo lo que hizo. Que enseguida me lleva de un lugar a otro. Y ojalá que la gente, con la música, es lo que... Cada tema va creando una atmósfera, un universo, una historia, un personaje. Que está como loca. Está como loca. Que no para. Y yo se... Metieron el lado musical. Vete que hacia afuera. No, porque si no, no entro, chicos. Estoy muy gordo. Escúchenme. El tema del piano. A mí me admiro lo que el... Es impresionante. Lo que hizo Callean Baker. ¿Piano? Sí. ¿Hace hablar al piano? Sí. Y esas son cosas que hay que rescatar, más allá de la interpretación principal, la dirección, que es muy buena. Hay que arrancarle al tema de la música, que es el esqueleto de la obra. Y los temas no son originales para... Para el piano, todos. Y bueno. Hay adaptación, también. Hay que adaptarnos. Tenemos que decidir, hacemos esto, qué final, qué hacemos. Usted no sabe lo que este hombre me ayudó. No me lo puedo explicar. Sí, sí, sí. Siempre pasa a trabajar con ella. La paciencia. No, hombre. No, pero no hay que ir al detalle con ella, se puede ir a... Perdón, no hay que ir a pasar las notas en ella, sino que se puede ir a trabajar la parte de la interpretación. Un equipo que se complica con otra de los atavisos. Les aviso a todos los que están viendo. Porque está la señorita Belén Cacha. ¡Belén Cacha! Me está odiando en este momento, Belén Cacha. Nada, bueno. Y hay otro grande, otro grande, el mejor peinador de la Argentina, de estilo de la Argentina, de cine, el señor... ¡Opera también! Y un gran bailarín del espectáculo. Sí, gran bailarín. Estoy incorporado al espectáculo. No me digas, sí, te vi, te vi, te vi. Yo les cuento... Además, vamos a darle un grande implícito en el espectáculo, que es Marcelo Cotier, que hizo las actas. Muy bien. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Divino. Divino. Así que escúchenme, pasen el chivo. ¿Cuándo pueden venir a ver la gente? ¿Hasta qué fecha? Todo. Yo te traigo, ¿qué? ¿Puedes? No, viste atrás, te voy a traer. ¿Todo? 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 Bueno, vengan los jueves a Martínez, a la Biblioteca de Martínez, como se llama el Teatro de la Media Lengua. Jueves a las 21 horas. Son solo seis funciones, ya pasó una. Y la de 14, ya tienen localidades agotadas, así que a partir de él, ¿qué viene después de 14? ¿Jueves? 21, sí. 21, gracias, Roberto. Jueves, y después en diciembre. Y después en diciembre, dos jueves. Perfecto. Entonces, ya por Argentina, recomienda altamente, según Cole Porter, con toda esta gente maravillosa, a quien le aplaudimos y le agradecemos. Toda la merde, y la verdad, le agradecemos lo que va de la fe. Gracias.